El Ministerio de Transportes, Correos, Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación va a reinstalar la cobertura telefónica en la autovía Bata-Mongomo. Víctor Njojeno ha reconocido en una entrevista que no se postulará a la presidencia de la Fegibasket. Más y más noticias serán ampliadas enseguida. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Comenzamos esta sesión de noticias con la Cámara Alta, ya que una delegación encabezada por su presidenta, Teresa Fuas Angonó, ha regresado a Guinea Ecuatorial tras asistir a la 147ª Asamblea de la Unión Parlamentaria celebrada en Angola. Realizada por primera vez en un país africano del 23 al 27 del presente mes en la República de Angola, la Asamblea de la UIP fue creada en 1889. Este evento se encarga de reunir a la mayor parte de los parlamentos del mundo para establecer entre todos los lineamientos para el eficaz funcionamiento de los parlamentos. Puedo resaltar que ha sido una organización perfecta, digno de elogiar y que han estado a la altura de las circunstancias. El tema principal de dicha asamblea ha sido la acción parlamentaria en favor de la paz, la justicia en las instituciones de los estados miembros. Paralelamente a esto se han reunido muchos otros eventos, como es el Consejo Directivo, donde se ven los presupuestos de la UIP, lo que es el Comité Ejecutivo, lo que es la Red de Mujeres Parlamentarias, la Red de Mujeres Jóvenes y la Asociación de Secretarios Generales. Al margen de la Asamblea de Fua Sangona, en representación de Guinea Ecuatorial como presidenta de rotación de la APSPLP, se ha reunido con todos los presidentes de los parlamentos de la organización, el secretario general de la UIP, la presidenta de Angola, para encontrar maneras de cómo funcionará la Asamblea Parlamentaria después del mandato de Guinea Ecuatorial, entre otros. También se ha hecho propuesta cómo adoptar la lengua portuguesa como lengua oficial de la UIP. Y en el Parlamento, y bajo la moderación de su presidente, Gaudencio Moabá Mesú, se analizó el decreto de ley que promulgó el gobierno para la creación de una cuenta única para el Tesoro Público. Efectivamente, el decreto de ley promulgado por el gobierno de Obianguiman Baswa en el mes de julio del presente año para la creación de la cuenta única del Tesoro Público ha sido presentado en la jornada de este pasado viernes ante el Pleno de la Cámara de Diputados para su convalidación y consiguiente elevación a rango de ley. Entonces, el reglamento interno de esta institución parlamentaria establece en su artículo 130 que el gobierno puede solicitar de esta Cámara de los Diputados autorización expresa para dictar decretos leyes en materia de reserva legal durante los recesos parlamentarios y esos decretos leyes son validados por la mesa, constituida en mesa de continuidad y de no hacerlo por cualquier circunstancia. Sería pues validados por el Pleno al iniciar el siguiente periodo de sesiones. En ese mismo punto, el reglamento en el artículo 131 establece que en la solicitud del gobierno debe acompañarse la memoria justificativa y los principios básicos que han de informar el contenido del texto y el Pleno de la Cámara o la Mesa de Continuidad examinará ambos documentos acordando, eso sí, lo pertinente. Entonces, la ministra delegada encargada de la Tesorería y Patrimonio del Estado, Milagroso Barangüe, ha informado que este decreto ley fue promulgado en una situación de urgencia en el marco de las reformas que está implementando el gobierno de Iván Ayemán Baswa en materia de gestión financiera pública. Por eso, se solicita su convalidación y consiguiente elevación a rango de ley por esa Cámara. Y como no podía ser de otra manera, la convalidación de ese instrumento legal ha sido admitida a trámite por unanimidad de los dos grupos parlamentarios para su estudio en la respectiva comisión parlamentaria. En una sesión plenaria desarrollada bajo la moderación del presidente de la institución, Gaudencio Mojava Mesú, y la ministra delegada encargada de la Tesorería y Patrimonio del Estado, Milagroso Banangüe, quien ha informado sobre las razones que justifican esta iniciativa legislativa y ha agradecido a los diputados por ese apoyo unánime. Entonces, con la autorización del Pleno, se ha reunido la Comisión Parlamentaria de Economía, Comercio, Hacienda y Presupuestos para analizar ese instrumento legal y, según su exposición de motivos, el gobierno de Iván crea la cuenta única del Tesoro en cumplimiento de las exigencias de transparencia y buena gobernabilidad, fiel a sus compromisos internacionales, teniendo en cuenta la directiva de la CEMAC sobre las finanzas públicas y consciente, eso sí, de la coyuntura económica actual. Y según manifestaba, esta cuenta única será creada en los libros del Banco de los Estados de África Central, BEAC, en la misma se depositará todos los recursos financieros del Estado y a partir de la misma se realizará la totalidad de los cobros y desembolsos estatales. Precisamente, su ámbito cubrirá todas las cuentas bancarias del Tesoro Público abiertas dentro del territorio nacional y las cuentas de las instituciones de la República, los ministerios, las empresas públicas, los establecimientos públicos nacionales, las corporaciones locales, los proyectos nacionales y cofinanciados, las empresas públicas en liquidación, las unidades administrativas responsables de los ingresos y anticipos, así como los depósitos abandonados. En ese mismo punto, la ministra delegada encargada de la Tesorería Milagrosa, Buanamue, ha asegurado que esa cuenta única reforzará la credibilidad de nuestro país ante las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales y permitirá en este sentido al Gobierno tener en tiempo real un mejor control de la liquidez del Estado. En esa misma línea, los honorables diputados han pedido aclaraciones sobre la estructura y los mecanismos de funcionamiento de esa cuenta única cuya operatividad estará bajo las directrices del Departamento encargado del Tesoro Público, previa autorización de la Ordenación Nacional de Pagos. Entonces, y como no podía ser de otra manera, han sido adoptados los artículos relativos a la creación, naturaleza, la modalidad, la operatividad y el ámbito de aplicación de esta cuenta única, así como las disposiciones adicionales derogatoria y final de esa futura ley, mientras que la exposición de motivos y el título preliminar han quedado pendientes de reformulación para lo cual se ha creado una subcomisión entre algunos diputados y la delegación del Gobierno para conformar un texto consensuado que será elevado al Pleno de esa comisión parlamentaria en la jornada del próximo martes. En el mismo contexto y tras el análisis de este decreto de ley para la creación de la cuenta única del Tesoro Público, algunos portavoces de los grupos parlamentarios han dado sus valoraciones acerca de esta ordenanza. Señor presidente, malos diputados, nuestro grupo parlamentario hemos estado siempre al lado del Gobierno, que también es el nuestro, porque nosotros formamos parte de ese Ejecutivo en base a los acuerdos políticos suscritos. Felicimos, señor presidente, honorables diputados, pero nosotros creemos que deberíamos intentar hacer bien las cosas y con responsabilidad. Todos conocemos y sabemos que en nuestra administración existen normas y procedimientos. Nuestro grupo parlamentario, yo creo que en ocasiones anteriores hemos venido insistiendo sobre los procedimientos para la presentación de cualquier tipo de texto legal en esta Cámara. Pero, desgraciadamente, en un momento no nos han hecho caso. Han venido el Gobierno en los momentos que ha querido y ha presentado lo que ha debido presentar. Nuestro grupo parlamentario, como he expresado al inicio de esta intervención, siempre hemos venido apoyando y seguimos apoyando toda iniciativa tendente a mejorar el buen funcionamiento de las instituciones de nuestro país, así como el bienestar de su población. Es en ese sentido que nuestro grupo parlamentario de la coalición democrática damos luz verde a la validación del decreto ley por el que se crea la cuenta única del Tesoro. Muchas gracias. Desde mi grupo hemos seguido atentamente los argumentos esgrimidos por la excelentísima señora ministra delegada encargada de la tesorería y patrimonio del Estado para fundamentar las razones por las que el gobierno sancionó el decreto ley número 105 barra 2023 de fecha 18 de julio de este año creando la cuenta única del tesoro público. hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar y analizar el articulado de esta disposición que hace referencia al compromiso del gobierno de implementar un régimen de transparencia y de buena gobernanza en el seno del aparato estatal concretamente en la administración pública y paraestatal. dicho lo cual excelentísimo señor presidente excelentísima señora ministra delegada nuestra excelencia sabe que goza de nuestra alta confianza por lo que damos nuestra anuencia señor presidente para que podamos proceder al trabajo que hemos recomendado en esta toma de posición que es pasar este decreto ley a la comisión de comisión parlamentaria de economía hacienda y presupuestos para su estudio y análisis muchas gracias primero quisiera expresar mi agradecimiento por haber tras haber escuchado las primeras intervenciones de los excelentísimos señores portavoces de los dos grupos que conforman este parlamento y por haber admitido a que este instrumento importante para nuestro país pueda ser analizado y admitido a trámite al ser una cuestión que tiene que ver con lo que es la administración a nivel de las finanzas todos sabemos que conforme el artículo 69 el artículo 41 también incluido tiene que tener rango de ley porque es materia reservada a la ley por eso de la ley de hecho una vez que adoptamos el decreto ley porque había una reunión de la subregión que estaba para evaluar cuáles son los países que no habían aún transposicionado la directiva lo hemos dicho ahí por eso verán que el instrumento que traemos solo tiene cuatro artículos tuvimos que enviar el decreto ley pero con el compromiso de que se va a elevar a rango de ley a ser materia reservada a la ley porque se trata de la gestión de las finanzas del país cambiamos de tema el ministro de cultura turismo y promoción artesanal prudencia bote y sobole realizó una serie de visitas este sábado en las instalaciones de la biblioteca nacional el parque nacional y el centro cultural ecuator guineano para entregar el primer lote de indumentaria a los empleados de estas instituciones con vistas a promover el sector turístico cultural en el país el ministro de cultura turismo y promoción artesanal ha realizado la entrega del primer lote de indumentaria a los empleados de la biblioteca nacional el centro cultural ecuator guineano y la biblioteca para diferenciar a estos de los lectores y visitantes que acuden a estas entidades durante los encuentros prudencio bote y sobole ha puntualizado que con el gran proyecto de apertura al turismo que tiene el gobierno es necesario hacer algunos cambios que vayan encaminados a promover el sector turístico cultural como es la entrega de indumentaria que se ha iniciado en estas entidades dependientes del ministerio para luego exigirlo en todos los establecimientos turísticos el ministro también ha anunciado cursos de formación a todos los empleados de las entidades dependientes del ministerio de cultura y turismo y ha señalado que tras los cursos se realizará un examen o posición que servirá para seleccionar a los mejores por otra parte el miembro del gobierno además de resaltar la importancia del trabajo en equipo ha pedido igualmente la permanencia en los puestos de trabajo el respeto a la jerarquía administrativa y sobre todo tolerancia cero a la corrupción puntualizando que el ministerio firmará contratos a todo el personal que respete estas normas para que puedan gozar de todos sus derechos como empleados la embajada de sudáfrica celebró este sábado el día de la cultura en el restaurante imagín de malabo en compañía de otros diplomáticos del país el acto comenzaba con las palabras de la embajadora quien arado su discurso en su ajil hablando de la diversidad cultural que existe en el país del arco iris a continuación siguieron algunas actuaciones como el baile de la escuela Nanao Polo quienes también han hecho un desfile mostrando trajes que representan a Sudáfrica y Guinea Ecuatorial entre otros y la exposición de arte tanto de Sudáfrica como de Guinea Ecuatorial este año se ha unido con la cultura de nuestro país ya que en nuestra nación hay mucha diversidad cultural más tarde la embajada sudafricana ofrecía al resto de cuerpos diplomáticos una comida para festejar ese día hoy es nuestro día de patrimonio de Sudáfrica culturas y étnicas y hemos preparado hay juegos que hemos preparado y diferentes comidas étnicas del país hemos incluido la cultura de Guinea Ecuatorial las diferentes etnias y también habrá bailes y todo esto de los jóvenes guineanos y hemos también hay una exhibición de los guineanos que de sus trabajos que hacen porque la juventud son los que conduce la cultura de un país así más o menos el objetivo de este día es el de nutrir y abrazar la cultura sudafricana por lo que realmente es aceptando todas las razas y género el día generalmente se celebra con una comida al aire libre conocida como Brai el seminario teológico de Guinea Ecuatorial Logos y Rema junto a la facultad suite de Estados Unidos han graduado este sábado en la iglesia en la iglesia May de Banapa a un total de 33 alumnos egresados de la escuela teológica de los 33 graduados 20 eran mujeres y 13 hombres el seminario teológico Logos y Rema junto con la suite ha celebrado su segunda edición de donde 35 estudiantes de entre ellos 20 mujeres han culminado exitosamente dos años de formación teológica Coslogos y Rema junto con la suite están celebrando hoy su segunda graduación de 35 estudiantes que han pasado dos años de formación teológica y así responder con las dolencias doctrinales que adolecen nuestra sociedad y la iglesia evangélica pentecostal en particular donde ha aclarado después que después de esa graduación el seminario no tiene la potestad de ordenar a las iglesias que otorguen responsabilidades a los que han sido formados el seminario teológico Logos y Rema ordenar a las iglesias que pongan en responsabilidades a los que han sido formados ¿por qué? porque estos estudiantes que hoy se están graduando salen de diferentes iglesias donde estos representantes vieron que pueden apoyar el proyecto del centro enviando a sus obreros para que sean formados entonces es de la responsabilidad de estos representantes nacionales poner a estos estudiantes graduados y formados en diferentes responsabilidades pero no es la responsabilidad del centro el curso aquí pero tenemos un grupo de 11 profesores 6 nativos y 5 expatriados que se encuentran en la suede en la sede de la institución Logos y Rema en Florida Miami ya lo avanzamos al comenzar el Ministerio de Transportes Correos Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación va a reinstalar la cobertura telefónica en la autovía Bata-Mongomo los trabajos se reanudaron el pasado viernes para hacer cumplir con la política del sector que es hacer llegar la cobertura en todo el ámbito nacional el Ministerio de Transportes Correos y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación se ha sometido a la labor de mejorar la calidad de vida y seguridad de su población retomando el proyecto de cobertura en la autovía que enlaza las ciudades de Bata y Mongomo como sabrán que es una necesidad social y era una preocupación bastante de viajar o tardarse dos horas sin cobertura y para hacer cumplir las políticas del gobierno es que la dirección general tiene que velar para el exacto cumplimiento de todos los proyectos del sector de telecomunicaciones razón por la cual en este emplazamiento damos reanudación de estos trabajos y en breve garantizaremos que la cobertura llegue a estas zonas en las que actualmente no pueden disfrutar de la cobertura para la consecución de poner en producción las 15 antenas ya montadas en la autovía antes mencionada la comitiva trabajará con las operadoras telefónicas así como la empresa ejecutora IMSG encargada de las antenas y la empresa china encargada de conectar la línea L2 en cada emplazamiento las empresas cuentan con un plazo de 35 días para la entrega de esos trabajos cuando un paciente se automedica puede provocar daños en su salud a largo plazo por eso un equipo de este canal ha conversado con una profesional en materia de salud para conocer una vez más cuáles son los riesgos de la automedicación acudir al médico por alguna dolencia o enfermerar y salir con una receta médica es algo frecuente sin embargo algunos pacientes no entienden la información del contenido y no saben cómo utilizar los medicamentos prescriptos por lo tanto Asonga se ha entrevistado con la responsable de los servicios consultorios médicos del centro de salud Madre Visila Manuela Ollana Edu Andeme Estas gentes tienen la máxima obligación de extender una receta médica correcta a lo largo de la asistencia médica que ha tenido con un paciente entre haciéndolo de análisis que es lo del laboratorio la interrogación de la área clínica y simplemente el ojo médico porque lo que uno mismo ha estudiado sea lo que sea es de él Existe una gran cantidad de fármacos disponibles en el mercado para el tratamiento prescripto por médicos que ha tomado gran relevancia en los últimos años No se puede comprar antipalúdicos tampoco ¿Quién te ha tratado? Haces los análisis sabe bien buenamente que tienes paludismo no solamente por tener fiebre vas a decir que yo tengo paludismo yo tengo tifoidea tú vas allí yo en la farmacia tú mismo compro artemeter que me inyectan artemeter porque tengo paludismo porque tengo fiebre después de dos días sigue con fiebre una semana ¿qué vas a hacer? ya te ha automedicado ahora si te llega a hacer los análisis para ver si tiene realmente el paludismo ya no se puede ver porque ya se ha consumido el efecto que podía haber durante los complementarios En la actualidad las personas son más conscientes del cuidado de su salud a través de los medicamentos y bajo orientación médica adecuada por lo consiguiente Manuela Ollana ha enviado una recomendación a la población respecto a estas automedicaciones Toda la población porque no voy a decir que a esas gente porque la mayoría de los guineanos hacemos esto que dejan de automedicarse que dejan de ir en las farmacias para comprar los medicamentos que sepan a que los medicamentos a men de curar también son venenosos muy venenosos que miran el ejemplo que encuentran en una farmacia un serpiente lo que significa medicamento veneno así que que acuden a los servicios médicos para que tengan la receta y los resultados que ser tratados los residentes de la comunidad de vecinos en Bata comunidad de vecinos de extramuros se han beneficiado de una serie de consultas gratuitas llevadas a cabo por el equipo médico de María Ollaregui centro de salud vean el siguiente reportaje el ministerio de sanidad y bienestar social juntamente con sus socios en su afán de acercar la sanidad a la población siguen incrementando las consultas gratuitas a la población de las diferentes comunidades de vecinos de la ciudad de Bata realizando charlas educativas consultas vacunación a los más pequeños y entregando medicamentos de parodismo gratuitos a los pacientes que dan positivo al test el médico jefe del distrito sanitario de Bata Juan Obiang junto con el equipo sanitario del centro de salud María Jesús Ollaregui han sensibilizado a la población de extramuros sobre lo que es la prevención del paludismo quienes han presentado la preocupación que tienen al estar en una zona pantanosa lo que difícilmente puede terminar los mosquitos por más higiene que hagan en su entorno yo reúno todas las condiciones necesarias y tengo la mosquitera intento mantener mi hogar saludable limpio pero en el entorno en el que vivimos está lleno de agua extramuros es un barrio pantanoso que está dentro del agua y con esta situación no nos podemos salvar los mosquitos porque siempre hay mosquitos vivimos en una zona pantanosa alrededor de nuestras casas hay agua lo que hace que siempre estemos entre mosquitos y que tengamos paludismo por otra parte también han dicho haber escuchado las orientaciones al tiempo que agradecían al gobierno representado por el ministerio de sanidad y bienestar social por esta actua tarea que han implementado en asistibles de sus casas continuamos los agentes del proyecto IEC abogacía dependiente del ministerio de información prensa y radio continúan intensificando su plan de actividades correspondientes al periodo trimestral del presente año escolar 2023 la actividad de este jueves se enmarca en el plan estratégico establecido en el periodo escolar correspondiente a centros educativos de esta localidad de Bata para la consecución del objetivo primordial cuál es la consecución del cambio de actividades y de comportamientos en nuestra sociedad esta vez el turno les ha tocado a los alumnos del colegio nacional de comanda china quienes se han beneficiado de una charla educativa con el tema la delincuencia juvenil y sus consecuencias quien ante el colectivo estudiantil además de manifestarles que la delincuencia es una conducta inadecuada los ha animado a ser más responsables sobre todo a los padres como los máximos responsables de sus hijos los cuales se dedican más tiempo con ellos en otro momento de su exposición orientaba a los niños a no dedicarse a los malos hábitos haciendo especial mención al consumo del alcohol y las drogas Zan Bengono fue muy contundente en reiterarles a dedicarse a los estudios en tanto como futuros hombres de la república de Guinea Ecuatorial en el transcurso del desarrollo de las charlas los niños han presentado sus inquietudes tal como la destrucción de bares en los alrededores de los centros educativos la asociación de centros católicos de enseñanza de Guinea Ecuatorial se reunió este sábado en una asamblea ordinaria para debatir asuntos relativos a la buena marcha de esta asociación educativa efectivamente la semana pasada ACCEG había acogido en su sede en Bata la asamblea internacional a nivel de África Central mientras tanto que en la jornada de este sábado celebra su asamblea plenaria ordinaria para debatir temas de interés educativo como la evaluación de los resultados de las pruebas de selectividad en los centros de ACCEG establecidos en todo el territorio nacional los seminarios de capacitación del profesorado el cumplimiento de las guías didácticas la calidad de enseñanza los nuevos centros educativos admitidos dentro de esta asociación además de los criterios de admisión y selección de profesores pero además estas asambleas son para revisar cómo van los centros para revisar toda la cuestión económica de los centros y para ver nuevas alternativas nuevas perspectivas para ir mejorando la calidad de nuestros centros en esta asamblea también se ha abordado temas sobre la renovación estatutaria de la actual junta directiva y la urgente adaptación de sus estatutos a tenor de las circunstancias actuales porque nuestros estatutos fueron aprobados en 2004 y hay bastantes realidades que tienen que actualizarse en esto sobre todo la OIEC la Organización Internacional de la Escuela Católica y desde África Central nos invita a actualizar nuestros estatutos ahora pero también tenemos que tener en cuenta que hay otra realidad en nuestro país que ya hay unos acuerdos Iglesia-Estado entonces ACCEG al ser una institución educativa también en su política de educación de calidad como levadura para esta sociedad de lo reciente ha incorporado también centros de personas jurídicas de ideología católica porque la fundación tiene como carisma centros católicos y si ya existe una institución que alberga los centros católicos es muy importante que en nuestro centro también se integre en esa asociación la asociación de colegios católicos ACCEG es la que nos marca las directrices en materia litúrgica y religiosa es decir nuestras actuaciones nuestros actos litúrgicos y religiosos están marcados por la normativa que nos marca ACCEG cabe precisar que esta asamblea ordinaria de ACCEG celebrada en la jornada de este sábado en su sede académica en BAT ha sido presidido por su presidente reverendo padre Fernando Ignacio y han asistido todos los directores de los centros educativos católicos de todo el ámbito nacional varios estudiantes de la carrera de turismo afecta a la facultad de humanidades y ciencias religiosas del campus de BAT recorrieron diferentes calles y avenidas para conocer las diferentes zonas turísticas de esta ciudad durante la excursión por BAT los 32 estudiantes de la carrera de turismo afectos a la facultad de humanidades y ciencias religiosas de la ciudad de BAT han recorriendo varias calles y avenidas de esta ciudad con la finalidad de descubrir varios lugares turísticos que se sigue conservando en esta segunda capital del país además de los inmuebles históricos la excursión también incluyó visitas en las zonas turísticas más populares de BAT los estudiantes tuvieron la oportunidad de pasear por el paseo marítimo disfrutando de las impresionantes vistas al mar y fotografiando los bellos paisajes que rodean la ciudad durante el recorrido la profesora Martínez también hizo hincapié de la importancia del turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente los estudiantes aprendieron sobre la conservación de los recursos naturales y la diversidad cultural de BAT y cómo promover el turismo responsable en la ciudad la excursión fue una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para la profesora Martínez los participantes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre la historia y la cultura de BAT y al mismo tiempo disfrutar de la belleza y encanto de la ciudad sin duda esta excursión quedó grabada en la memoria de todos los estudiantes como un momento especial de aprendizaje y descubrimiento y en la sección deportiva el Ministerio de Juventud y Deportes valga la redundancia le ha puesto fecha a la celebración de la Asamblea Electiva de la Federación Ecuatorguineana de Baloncesto esta decisión se ha adoptado en una reunión entre la directora de Juventud y Deportes Yudira Sangonomicha la comisión gestora y los miembros con voz y voto la Federación Ecuatorguineana de Baloncesto conocerá su nueva junta ejecutiva el próximo 24 de noviembre después de la celebración de la Asamblea Electiva la decisión ha sido adoptada por el Ministerio de Juventud y Deportes en una reunión conjunta con la comisión gestora y los miembros con voz y voto dentro de la Federación durante la reunión Víctor Joyono presidente de la comisión gestora de la Fegibasquet ha dado detalles a los presentes del plan estratégico de la estructuración iniciado hace cuatro meses que incluye el fortalecimiento de los textos jurídicos el mejoramiento de las relaciones con la FIBA el gobierno y otras instituciones deportivas entre otros aspectos de los 25 miembros con voz y voto 19 ratificaron la moción de censura a la anterior junta ejecutiva de la Federación que encabezaba Miguel Mbó Bián con una votación que terminó en 16 votos a favor dos en contra y una abstención por su parte la directora de Juventud y Deportes Judith Asán Gormicha ha confirmado que en fechas próximas se constituirá una comisión electoral independiente que estará asesorada por los expertos de la Federación Internacional de Baloncesto que viajarán a Guinea Ecuatorial para presidir los comicios Continuamos con la Fegi Basket porque el presidente de la comisión gestora Víctor Nsolleno como lo avanzamos en titulares ha reconocido en una entrevista que no se postulará a la presidencia veamos el siguiente reportaje Estoy capacitado para presentarme en las elecciones pienso de que se me nombró para seis meses la FIBA ha dicho que sea menos tiempo yo agradezco la oportunidad ha sido una experiencia bastante positiva para mí es un mundo un poco difícil vale pero doy las gracias a todo el mundo por la confianza pero lamentablemente yo creo que mi tiempo en este mundo ya finalizó no sé igual en un futuro por demanda de los clubes igual si me requieren me lo pensaría a ver pero por ahora es mejor dejar el mundo del baloncesto en la gente capacitada para hacerlo con esta renuncia mediática el presidente de la comisión gestora Víctor Gioiono ha reconocido en una entrevista que no se postulará a la presidencia de la institución deportiva además de indicar que la fijación de la fecha de la asamblea es una voluntad de la FIBA y el gobierno por lo que estarán dispuestos para cumplir el mandato es que no tenemos opción es un mandato de la FIBA es un mandato también el vicepresidente de la república entonces no tenemos opción tenemos que hacerlo el día 24 se va a hacer sí o sí o sea no es algo que uno puede volver a cambiar desde la comisión gestora están contentos por la decisión adoptada por los clubes de ratificar la moción de censura a la anterior junta ejecutiva que presidía Miguel Mbobian para ser honesto con ustedes estoy bastante impresionado con la firmeza con la que los clubes han ratificado lo que ellos mismos pidieron en la primera asamblea que se celebró ha habido mucha confusión se decía que unos clubes lo ratificaron otros que no pero ahora han venido a confirmar lo que ellos mismos en su día dijeron entonces yo les aplaudo bastante porque esta es la clase de actitud que necesitamos de la FIBA la FIBA es una federación se considera bastante débil porque los actores no son firmes en sus decisiones ellos son los que mandan pero puede venir un presidente fuerte y venir a controlar lo que ellos mismos gobiernan entonces a mi me gusta que ellos cojan conciencia y que empiecen a tomar decisiones en la federación sin que tenga que depender de la influencia de algún presidente la federación nacional de baloncesto celebrará su asamblea electiva el próximo 24 de noviembre donde se conocerán los nuevos dirigentes cambiamos de tema la confederación africana de tenis ya cuenta con nuevo presidente después de que el veninés Jean-Claude Talon ganara las elecciones de la entidad en la segunda vuelta de las elecciones ha sido en la capital de Kenia Nairobi el lugar donde Jean-Claude Talon se convertía en el noveno presidente en la historia de la CAC desde su fundación en el año 1973 las elecciones han sido este viernes 27 de octubre donde el veninés derrotaba a su adversario el bolsuano Nelson Chihuiti Amance por un resultado de 12 a 25 con un voto nulo tras la elección de los 38 votantes de los que Guiné Ecuatorial representado por el presidente de la federación de tenis nacional ha ejercido su derecho a voto Los miembros hemos elegido al presidente de Menin que va a ser el presidente de la confederación africana de tenis durante los próximos cuatro años En estos comicios no solo se eligió al presidente sino que se votó a los diferentes presidentes de las cinco zonas que conforman la confederación africana de tenis Jean-Claude Talon sustituye en el cargo al veterano presidente tunecino Tarraf Cherif quien dirigió esta institución africana de la raqueta durante 19 años y desde ya empezará a ejercer sus funciones Buenos proyectos para ayudarnos a promover el tenis y como no organizar una visita a nuestra zona Y esto ha sido todo Gracias por elegir a Sonda Televisión Que pasen buena noche y nos vemos el próximo fin de semana